Muy bien, estando en esta instancia las cosas se ponen más interesantes. Si querés ahondar un poco más sobre el tema de las variables, los registros y los bits, quédate en este video porque voy a hablar de eso. Voy a tratar en profundidad acerca de cómo el assembler dialoga a nivel de bits con las tripas, con las vísceras, con el interior del microcontrolador PIC, ya que ese es el lenguaje, unos y ceros. Bits que se ponen en uno o bits que se ponen en cero. Esos bits están organizados en registros. Como hablé en el video anterior, hice un dibujito en donde te muestro que un registro es como un cajón. Ese registro puede ser llamado variable porque contiene un valor que puede o no variar dependiendo de lo que el programa haga con la variable o con el registro. Existen registros o cajones de diferentes tamaños. Este del ejemplo en el que estamos viendo en la imagen es un cajón que tiene ocho lugares. Esos lugares son los bits. Este es un registro de ocho bits. Es una variable que puede contener valores decimales de entre cero y doscientos cincuenta y cinco. Esto es doscientos cincuenta y seis valores. Existen cajones o registros, variables mucho más grandes, que en realidad son registros de ocho bits, pero están encadenados. Por programa se le asignan determinadas direcciones y se le asigna determinado vínculo para que trabajen en conjunto. Pueden trabajar de a uno, de a dos, de a tres o de a la cantidad que quieras. Pero siempre son registros de ocho bits. Entonces, como vemos en esta imagen, sobre la izquierda tenemos un cajón con ocho lugares. En la imagen central tenemos el registro o variable vista de arriba con los ocho lugares. En donde vemos el bit menos significativo, que así se lo identifica al bit cero, hacia el bit más significativo, si nos movemos hacia abajo, que es el bit siete. Acá también, bueno, seguramente habrás escuchado que se identifican a las dos mitades del registro como nibbles o nibbles. Yo no utilizo ese término. Y sobre la derecha, perdón, vemos el registro como recostado. Y ahí vemos los ocho lugares. Sobre la derecha tenemos el bit menos significativo, el cero. Y sobre la izquierda, al lado del nombre Carlitos, vamos a tener el bit más significativo, que es el bit número siete. Y NIPLE nos permite ver esas estanterías, que se llaman bancos de memoria. Si abrimos acá la memoria, si venimos acá, por ejemplo, a la declaración de registros, vamos a ver los cajones, estos registros organizados, como en estanterías o cajoneras o gaveteras, con una dirección sobre la izquierda y sobre la derecha. Acá estamos viendo banco cero y banco uno. En cada banco veo que ya hay cosas declaradas, que están asignadas a determinadas direcciones de memoria. Estos son los bancos de memoria. Los bancos de memoria son como cajoneras y cada cajón tiene su dirección, además de tener su nombre. ¿Cuándo? Es que son declarados para ser utilizados o para configurar determinadas cositas o funciones del microcontrolador. Y acá tenemos los bancos dos y tres. Estos registros que vemos acá, yo no los declaré, sino que son parte de la estructura interna del microcontrolador PIC. Si yo abro la hoja de datos del microcontrolador PIC, por ejemplo, acá la tengo abierta, y busco información, bueno, este es el PIC 16F628A, y voy a encontrar los mismos bancos de memoria. Acá están. Bueno, esto es lo que estamos viendo en NIPLE, en este punto, en esta distancia. Estos son los bancos de memoria, donde vemos registros que son predefinidos de uso interno del microcontrolador PIC. Y si queremos saber de qué se trata, podemos apelar a acudir a la hoja de datos, en donde vemos en cada dirección a estos registros predefinidos. Dependiendo del microcontrolador PIC, es la distribución en memoria que existirá de este tipo de registros internos y predefinidos que corresponden al microcontrolador PIC. Y también el tamaño de la memoria, de cuántos bancos de memoria, hay microcontroladores que tienen más o menos bancos de memoria. Y así es como se distribuye de forma interna. Pero, ¿para qué tiene estos registros predefinidos el microcontrolador PIC? Bueno, tengo que involucrar al término BIT, que acá lo vemos. Un registro consta normalmente de 8 bits. Si hablamos de registros de 16 bits, como te expliqué recién, estamos hablando de dos registros de 8 bits que tienen un vínculo. Pero no dejan de ser registros siempre de 8 bits. A veces, si por ejemplo, utilizamos un registro de 16 bits, cuando hacemos algún cálculo, identificamos con una H y con una L el registro alto o el registro bajo, en inglés. High y Low. Entonces, ahora te voy a explicar por qué es que vienen estos registros predefinidos. Acá los podemos ver y los que están en color verde, como, bueno, acá están las referencias, ¿no? De Nipple, que si hago clic no dice nada, pero los que están en verde son registros de usuario. Todos estos que vemos acá, que yo no los declaré, porque como viste en el video anterior, yo declaré solamente a Carlitos. Todos estos los declara Nipple para hacer su trabajo y luego generar el Assembler de forma organizada. Pero acá en la parte verde es donde yo hago clic para declarar los registros que yo voy a utilizar. Y ahora que yo involucré la palabra bit, como te estaba comentando, necesito que entendamos lo siguiente. El registro puede contener valores, si es de 8 bits, de entre 0 y 255 en decimal. Sin embargo, yo puedo trabajar a nivel bit, o sea, yo puedo venir y ver cuánto vale uno de los bits. Y los bits pueden tener solamente dos valores, o un 0 o un 1. Pueden estar completos, por ejemplo, si yo hago así, completé el bit 2 del registro Carlitos. O sea, vale un 1. Esto tiene su equivalencia en decimal, porque acá yo estoy viendo un número binario. Este es otro número en binario, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tengo todos 1, el valor en decimal corresponde al 255. Si tengo todo 0, el valor corresponde a 0. Yo acá abrí la calculadora de Windows en modo programador. Y por ejemplo, si yo en decimal escribo el 15, en binario son 1, 1, 1, 1. Eso significa que en binario, si tengo los bits menos significativos, todos en 1. En binario, en binario y todos en 0. Los demás, voy a estar teniendo el número 15 en decimal. Ese es el equivalente en binario del número 15 en decimal. Vuelvo para atrás, agarro la calculadora. Fíjate, si pongo, por ejemplo, o sea, si quiero mostrar el 15, no necesito 8 bits. Con 4 bits puedo mostrar un 15. Entonces, si necesito mostrar, por ejemplo, un número más grande. Un 230, por ejemplo. Vengo acá a decimal. 230 es igual a esto. Entonces, si yo pongo en 1 este, este, este. Y estos dos. Fíjate, yo estoy viendo acá el binario. ¿Ves? Si yo pongo en 1 esos bits. Que bueno, ahí no se ve la separación porque justo están en negro. Pero mirá, vamos a hacer así. Vamos a utilizar otro color. El rojo. Si yo pongo este, 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 este en 1. Voy a estar teniendo el 230. Entonces, de esta forma es como a nivel bit trabaja el microcontrolador. Simplemente cuando yo le asigno un valor decimal a un registro. En este caso a Carlitos. Le asigno el número 230 en decimal. Lo que hace el microcontrolador es poner en 1 los bits que corresponden al número binario 230. Utilizando un registro de 8 bits. Entonces, por eso es que yo puedo manejarme entre el número 0 y el 255. Porque en binario, con 8 bits, no puedo representar más números. Es por eso. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, vamos para atrás. La memoria del microcontrolador y la estructura del microcontrolador se maneja o se dialoga o se organiza en registros y en bits. Por ejemplo, si yo quiero acceder a los bits en lugar de a los registros, en Nipple, tengo que cliquear acá. Bien, o tengo que venir acá a declaración de bits. Es lo mismo. Yo anteriormente cliqueé acá. En donde veo los registros, las cajoneras. Sin embargo, cada cajón contiene 8 bits. Eso significa justamente que los propios registros predefinidos del PIC, estos que yo no los puedo modificar, no puedo hacer nada. Esos que son de uso interno y tienen que ver con configuraciones del micro. Tienen 8 bits o incluso menos. Hay algunos bits que están bloqueados, que no se usan para nada. Entonces, estos registros especiales, que se llaman registros de control, tienen sus bits internamente, que se ponen en 1 o en 0, dependiendo de cómo configuremos el micro. En un inicio, para que funcione. Ahora, si quiero ver los bits, ya sean los que voy a utilizar yo o los predefinidos a Nipple, abro acá los bits, como te mostré recién, yendo a este dibujito o a declaración de bits. Y acá accedo a los bancos de memoria. Fíjate acá arriba a la izquierda. Bien. Pero ya estoy teniendo una visualización a nivel bits. Acá, yo en este dibujo, te puse a Carlitos de forma horizontal. Y acá estamos viendo a los bits de forma horizontal, con el nombre a la izquierda. Entonces, si yo me muevo hacia abajo, seguramente voy a encontrar a Carlitos. Acá está Carlitos, ¿ves? Este es el registro Carlitos. Los bits no tienen ningún tipo de nombre. ¿Por qué? Porque yo lo estoy manipulando a Carlitos como un cajón completo. No lo estoy utilizando. O sea, yo lo utilizo a nivel cajón. Porque simplemente le tiro un valor en decimal. Y es lo que evalúo. Sin embargo, si yo necesito utilizar, o leer, o trabajar a nivel bits. Porque, por ejemplo, paso por una instancia del programa en la que no quiero evaluar un registro, un número, que puede ser variable de entre 0 y 255. Sino que quiero evaluar un bit. Entonces, vengo, por ejemplo, ¿no? Vengo acá a condición, bit. Y acá... ¿Te hace acordar algo esto? Por ejemplo, tenemos estos bits de salidas también, ¿no? Tenemos el bit botón. A, B, C, acá está botón. Entonces, estos son bits que pertenecen a un registro. Yo hablé en un comienzo acerca de que los bits, las patitas del micro, se organizan en lo que se llama puertos. Y cada puerto es equivalente, o es en realidad, un registro. Y cada patita de ese registro es un bit. Entonces, fíjate, estamos hablando siempre de lo mismo, de registros y de bits. Entonces, yo puedo evaluar un bit. Ya sea un bit que corresponde a una patita, o un bit cualquiera. Por ejemplo, cualquiera de estos, ¿no? Este. Si es igual a 0, hago algo. Y si no, hago otra cosa. O sea, yo puedo evaluar un registro buscando algún valor entre 0 y 255, si es que es un registro de 8 bits. O puedo evaluar un bit a ver si está en 1 o en 0. Los registros pueden tomar muchos más valores, pero los bits pueden tomar solamente valores binarios. Un 1 o un 0. Valores digitales. Y el microcontrolador es un elemento digital. Trabaja de forma digital, por eso es que trabaja a nivel registro y a nivel bits. Y como esto te está interesando, por eso estás viendo este video y llegaste hasta acá. Vamos a ver un poco acerca del microcontrolador PIC y a estos registros especiales. Y te voy a dar un ejemplo. Bueno, antes de sumergirnos en eso, si yo estoy trabajando a nivel bits, y si yo necesito trabajar a nivel bits, por ejemplo, a veces nosotros solamente necesitamos saber si en una, supongamos que nuestro programa es como una carrera de motos. Y si pasó una moto por determinada parte, se levanta un banderín, una banderita. Bueno, a veces necesitamos verificar si en determinada instancia de un proceso o de un programa, el programa pasó ya por ahí y levantaron una banderita. Bueno, ahí trabajamos con bits. Entonces, si eventualmente estamos haciendo eso, tenemos que declarar un registro que se llame, por ejemplo, banderitas. Entonces vengo acá, declaro banderitas. Listo. Acá trabajo a nivel cajón. Nombre de cajón, cajonera, estantería. Pero yo, dentro de banderitas, voy a trabajar con un bit que está dentro de banderitas. O sea, para trabajar con un bit, necesito tener un registro dedicado al trabajo de bits. Porque si yo, por ejemplo, a banderitas, que lo voy a trabajar a nivel bit, verificando si está en uno o en cero alguno de los bits o todos. Yo después lo utilizo como un registro para guardar un valor decimal. Los valores de los bits, que son unos o ceros, se van a sobreescribir. Entonces, si yo destino al registro banderitas para trabajar a nivel bit, no lo puedo utilizar después para trabajar a nivel cajón. O sea, si estoy utilizando el cajón, este, lo declaré, le di un nombre, para utilizar solamente uno de estos ocho espacios. Después no lo puedo utilizar como un conjunto de ocho bits que me dan un valor, o un valor variable en decimal. Bueno, espero que se entienda. Entonces, yo declaré acá banderitas, y si doy, por ejemplo, clic acá, se me da la opción de renombrarlo. Entonces le puedo poner, por ejemplo, pipa. Entonces, en determinada distancia del programa, yo puedo evaluar, puedo poner en uno, por ejemplo, asignar un valor a un bit. Y acá lo busco, pipa. O, P, Q, R, acá está pipa. Lo pongo en uno o en cero. Pero, fíjate que dice, ¿no? Valor uno, cero, u otro bit. Cuando dice otro bit, significa a que a pipa le puedo asignar el valor que tenga otro bit que tiene otro nombre, ¿no? Pero siempre va a ser un uno o un cero. Entonces le asigno un uno. Suponiendo que estamos en un programa más grande, más detallado, más complejo. Y el programa pasó por ahí. Porque el usuario hizo algo, o se dio alguna condición, y el programa pasa por ahí. Bueno, pipa se pone en uno. Y yo necesito saber en qué valor tiene pipa. Entonces, en otra parte del programa, por ejemplo. Entonces, en esa parte yo haría así. Iría a condición, bit, y busco pipa. Si pipa es igual a cero, y ahí voy con la condición. Pero te repito, para trabajar a nivel bit, primero necesito declarar un registro para eso. Y luego, necesito declarar el bit que va a estar, el espacio que va a estar dentro del cajón, banderitas, por ejemplo. Pero si yo después a banderitas agarro, estoy trabajando a nivel bit, por ejemplo. Y en determinada parte, asigno el valor, por ejemplo, a banderitas. Ves que acá tengo el listado de registros. Le asigno un 5. Bueno, ya al hacer eso, estoy sobre escribiendo los 8 bits, o 4, o los que sean necesarios. Para tener el equivalente, en binario, del 5 decimal. Y ahí se va a sobre escribir, seguramente, el bit que yo estoy utilizando para medir, o para ver esa banderita que se puso en 1 o en 0, en otra instancia del programa. Entonces, llegamos hasta acá, con el tema de los bits y los registros. Y hablando de registros reservados, del microcontrolador PIC, por ejemplo. Tenemos estos que se llaman port A y port B. Fijate que volvemos a lo de antes. Y acá, en NIPLE, ¿qué habíamos hecho nosotros? Cuando iniciamos. Renombramos las patitas. Dice nombre del bit. Entonces, esto es muy amplio. Y tal vez, desordenado, a simple vista, cuando empezás a trabajar, es difícil de entender, te confúndete. Pero, fíjate que todo se relaciona. Cuando nosotros renombramos una patita, estamos dándole un nombre a un bit. Y si le damos nombre a un bit, ese bit está contenido en un registro, en un cajón. Bueno, estos bits que nosotros estamos renombrando, estas patitas, ¿a qué cajón, a qué registro corresponden? Estamos nombrando patitas o bits. En este caso, los bits corresponden a patitas. Pero como te hablé antes, hay bits que no corresponden directamente a patitas físicas, sino a memoria interna, a otros sectores. Entonces, esos bits, que son las patitas que nosotros renombramos, si yo abro acá la memoria RAM, vengo y encuentro puerto A y puerto B con todos los bits de cada puerto. Y están los que nosotros renombramos. Pero los renombramos en otra instancia del programa. Cuando comenzamos a hacerlo el programa, y determinamos cuáles eran las entradas y las salidas del micro. Ahí pudimos hacer doble clic y renombrar. Sin embargo, cuando accedemos acá, también podemos ver esos bits y podemos renombrarlos. Eso también te lo mostré en uno de los primeros videos. Por ejemplo, le doy Enter y RA5 le puedo dar un nombre. Así como acá, RA5 es este, le doy doble clic y le puedo dar un nombre. Es lo mismo. Y fíjate que, así como yo declaré el registro o el cajón banderitas, y declaré y me reservé para mi uso personal y le puse un nombre al registro Carlitos. Bueno, el PIC tiene reservados para su uso personal ciertos cajones con bits. Que son, por ejemplo, estos, los que corresponden a los puertos. Entonces, de esta forma es como se organiza, se estructura el microcontrolador PIC. Se organizan registros con sus bits. Y se trabaja a nivel bits o a nivel registro. A nivel cajón o a nivel subdivisión de cajón. Acá, por ejemplo, las patitas se trabajan a nivel bits. ¿Por qué? Porque pueden tener un 1 o un 0. Está bien, existen las entradas analógicas, conversores analógicos digitales. Que es otro mundo del que vamos a hablar o no en algún momento. Pero a este punto quería llegar en el que te muestro que hay registros reservados del microcontrolador. Y que justamente esos registros reservados tienen que ver con la construcción del micro. ¿No? Este registro, por ejemplo, puerto A, se llama el registro. Así como nuestro Carlitos, bueno, ese se llama puerto A. Y con esa misma estructura, vemos los bits que tiene adentro. Y están asignados a las patitas esos bits. Y cuando queremos poner en 1 o en 0 una patita, le damos un valor, un 0 o un 1, a uno de estos bits. Y otra cosa, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. Vamos a la hoja de datos. Acá tenemos todos los reservados, por ejemplo, este, option. Este option, donde, joder, acá está acá. Lo voy a buscar, bueno. Te da, acá tenés toda la información, fíjate, en el registro, en la dirección 81H. Entonces vengo acá. Y acá está, mirá, 81H. Entonces el registro opción tiene estos bits adentro. Así como los que vimos acá, que tiene, cada registro tiene sus bits internos. Y vemos que arriba hay más bits, y hay bits por todos lados. Pero, ojo. Todos los bits que corresponden a un determinado registro, cumplen una función. Y se ponen en 1 o en 0, para asignarle alguna funcionalidad o configuración al microcontrolador. Esos son los registros y los bits que corresponden a esos registros reservados para el uso interno y propio del microcontrolador. Bueno, gracias a Nipple, no necesitamos entender para qué son esos bits. Solamente necesitamos entender y saber para qué son los bits que declaramos y que requerimos nosotros para nuestro uso. Pero, como estamos profundizando sobre esto, vamos a toquetear algunas cositas más. Acá, por ejemplo, estamos en el option. Bueno, opción, le pone acá Nipple. Opción, si acá lo vemos, está en la misma dirección, declarado, perfecto. Y como te decía, cada PIC tiene su propia memoria, con sus direcciones específicas, sus registros específicos, sus bits específicos. En este caso, el PIC 16F-C28A. El registro opción, está declarado y reservado en la memoria 81H. Y tiene estos bits internos. Y no los podemos tocar, porque eso lo va a hacer Nipple luego cuando genere el código Assembler. Nipple le asignará un 1 o un 0, a lo que deba, dependiendo de cómo nosotros lo configuremos en primera instancia. Entonces, acá, ¿te acordás? Mirá, voy a borrar todo esto. Y te voy a mostrar un ejemplo práctico. Yo acá voy a los puertos. ¿Te acordás cómo hicimos en videos anteriores? Asignar valor, perdón, puertos, 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 puertos. Utilas básicas acá, puertos. Bueno, una vez que ingresás a los puertos, Nipple te pregunta, ¿desea activar la función pull-up del puerto B? Eso te acordás que eran las resistencias pull-up, que son resistencias, en este caso, internas que tiene el micrón en el puerto B, que pueden ser o no utilizadas, dependiendo de para qué vas a usar el puerto B. Si es para leer, por ejemplo, entradas, si querés leer ceros, esas resistencias pull-up te van a servir, porque van a fijar cada una de las entradas del puerto B, de forma individual, la van a setear a 5, la van a forzar a 5 voltios. Y cuando vos le mandás un negativo, cambia el estado del puerto B de ese bit, y se genera una interrupción y se hacen algunas cosas. Entonces vos podés activar esa función. Suponete que le ponemos que sí. Bueno, se activa esa función. En versiones de Nipple, más viejas, eso no aparecía de poder acceder a las resistencias pull-up. Ahora me lo permitió. Y fíjate qué tiene que ver esto de lo que estamos hablando, el registro opción. Vamos a buscar este registro opción en la hoja de datos del PIC. Le voy a buscar más abajo. A ver, a ver. Acá, mirá, de una lo encontré. Registro opción. Estoy viendo la hoja de datos del microcontrolador PIC. El registro opción, fíjate que está acá también de forma horizontal, estoy viendo los bits. Y si yo abro Nipple, y voy al registro opción, en la misma dirección, donde debe estar al lado, está el nombre del registro, y estos son los bits de registro opción. Y yo los veo en la hoja de datos, y son los mismos. Y acá, en la hoja de datos, vos podés ver qué pasa si pones el bit en 1 o en 0. Qué funcionalidad, o qué capacidad, le da al microcontrolador. El hecho de que vos los pongas en 1 o en 0. Y hablando de las resistencias pull-up, fíjate que el bit 7, el bit más significativo, que es el número 7, como se llama RBPU, es este que está acá, es este que está acá, el número 7, es este que está acá, que se llama igual, justamente Nipple tiene cargados en su base de datos, todos los bits y registros reservados, de cada microcontrolador, de los, no sé, 141 microcontrolador que tiene disponibles, para que nosotros trabajemos. Entonces, ese bit, a ver qué dice la hoja de datos, dice que el bit 7, que se llama RBPU, si se pone en 1, las resistencias pull-ups, son deshabilitadas, y si se pone en 0, las pull-ups, son habilitadas, para ser usadas de forma individual. Entonces, acá lo estamos viendo a nivel assembler, y a nivel bit, con un registro reservado del micro, ¿qué es lo que pasa si el RBPU lo pongo en 1? Están deshabilitadas las resistencias pull-up, y si lo pongo en 0, están habilitadas. Eso significa que este cuadradito, que nos permitió activar, las resistencias pull-up, implica a que Nipple, cuando genere el código assembler, le asigne un 0 al bit RBPU. a este bit, del registro opción, que es un registro reservado. Y así sucede, con todos los registros reservados del micro. Todos estos que están pintados, de naranjito, de marrón, o de color piel, o del color que quieras, todos estos registros, son registros reservados, y cada registro tiene, sus bits, y dependiendo de cómo se configuren, es la capacidad, la funcionalidad, o la configuración, que va a tener el micro controlador PIC. Eso pasó con el registro, con el bit 7, del registro, option, u opción, que es el registro reservado. Y acá tenemos, por ejemplo, el registro status, que también tiene, cada bit tiene su funcionalidad, si lo ponemos en 1, lo ponemos en 0. Y así, así esto nos permite, el entender cómo funciona Nipple, y cómo se estructuran, o se diseñan, o se organizan, esa es la palabra, cómo se organizan los micro controladores, podemos entender, el assembler un poquito más. Y también, para ver cómo, vinculamos el assembler, con Nipple, con la hoja de datos, etc. Te voy a dar el último detalle, porque esto es muy interesante, es muy apasionante, la verdad, si te empezás a meter, en estas cositas, es genial. Fijate, por ejemplo, que bueno, voy a abrir de nuevo, para descartar, estos cambios que hice. Bueno, en esta instancia que damos, en el video anterior, fíjate, yo acá agarro, y veo, banco 0, banco 1, banco 2, y banco 3, ¿no? Solamente veo los nombres de los cajones, los nombres de los registros. El status, perdón, acá arriba, el option, u option, está en la dirección 81, o sea, todos los que vemos en el banco 1, tienen la dirección de memoria, sobre la derecha, y los que están, en el banco 0, tienen la dirección de memoria, sobre la izquierda, bueno, acá está el video al revés, no importa, opción, está en el 81, y si reviso el assembler, a ver cómo se declaró ese registro, porque acá tenemos todo organizado y comentado, declaración de registros, nipple, me generó el assembler, basado, en los registros, y las cosas que nosotros preparamos, en base al programa, y acá lo encuentro, la opción, acá está, en la dirección hexadecimal, o sea, H81, esto que está acá, 81H, perdón, es en hexadecimal, la dirección, y acá la tenemos, con el neumón, y con la escritura, en hexadecimal, 0x es hexa, si es punto, y un número, o una D, y un número, es en decimal, bla, 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 entonces acá vemos, que opción, efectivamente, está declarado, cuando nipple generó el assembler, lo declaró, así, en esa dirección, de memoria, y así sucede, con todos los demás, con el status, con el puerto A, con el puerto B, todos tienen, según la hoja de datos del micro, su propia dirección de memoria, por ejemplo, puerto A, está en la dirección, 05H, y si yo vengo a nipple, veo acá, puerto A, acá está, 05H, y si voy al assembler, generado, puerto A, está en la dirección, 05, entonces, así es como nipple, genera el assembler, en base, a los registros, que tiene predefinidos, o reservados, por defecto, este microcontrolador, según su hoja de datos, y, también, tenemos que ver por acá, si lo usamos a Carlitos, acá está, ves, Carlitos, Carlitos está, declarado en esa dirección, vamos a ver si es así, 2F decía, Carlitos, acá está Carlitos, 2E, perdón, 2E, entonces, vengo a revisar el assembler, porque dice 2F, ah, es porque esta es, perdón, vamos a hacer una cosa, voy a generar de nuevo el assembler, porque a veces nipple, reorganiza, los registros, según, los espacios vacíos, que encuentran los bancos de memoria, etcétera, entonces yo genero el assembler de nuevo, voy a proyectos nipple, fíjate que tengo, esos tres archivos, codificar, terminar, muy bien, ya genero el assembler, vengo para acá, fíjate que siempre me genera algunos archivos más, que no me interesan, abro el assembler, y estaba en la dirección, en qué dirección estaba, en la 2E, 2E, en exa de sin más, entonces abro el assembler, y acá está, Carlitos, en la 2E, el archivo anterior, el assembler anterior, era del otro programa, pero como hice algunas cositas, se me reorganizó la memoria, y acá lo podemos ver, sin embargo, puerto A y puerto B, siempre tienen, la misma dirección de memoria, porque eso es asignado, por hoja de datos, yo acá veo las direcciones, por hoja de datos, y eso, que ya está, reservado en el micro, siempre que, abras un nuevo proyecto, vas a poder ver, los registros, en direcciones reservadas, siempre en el mismo lugar, en la misma dirección, no es nada que se reorganice, acá, incluso ves un botón, que dice reorganizar, ese botón reorganizar, te reorganiza, los registros, únicamente los registros, o los cajones, o las variables, definidas por vos, por el usuario, pero los que son, reservados, para uso interno del micro, nunca, pueden tener, otra dirección de memoria, entonces, así vemos, la declaración, de los registros, y también, la declaración, de los bits, estos son los, bits que nosotros, declaramos, bien, que le pusimos el nombre, a las patitas de salida, te acordás, pero bueno, yo quería comentarte esto, y si te pones a analizar, un poquito el código, y a buscar, qué significan, los comandos, sí, clearf, bitsetf, o sea, la w, el f, qué significa, por qué significan, registros, etcétera, se le asigna un valor, a un registro, se le asigna un valor, a un bit, se pone, se limpia un bit, se pone, se setea en uno un bit, etcétera, y también vemos que, hay cambios de banco, que ahí dice, por ejemplo acá, cambiar a banco cero, bla bla bla, cambiar a banco cero, por ahí aparece un, cambiar a banco uno, bueno, por qué, porque en la memoria del micro, hay diferentes bancos de memoria, y dependiendo, lo que haga el programa, por ejemplo, el puerto A, el puerto B, están, en estos bancos, en el banco, cero, no, los otros registros, hay otros registros de control, en el banco dos y tres, entonces, dependiendo, lo que haga, el programa, es, al registro, o al banco, dependiendo del registro, al que quiera acceder, para modificar algún bit, es al banco, al que tiene que caer, el programa, para hacer la modificación, después volver al banco, en donde quedó, etc, 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 y bla, 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 entonces, eso te quería mostrar, cómo es que, el micro controlador, se organiza, en registros, está todo organizado, en registros, la memoria, las patitas, todo, las configuraciones internas, y cómo, tocando esos bits, podemos, manipularlo, y a propósito de eso, si nosotros estamos acá, a nivel de usuario, experto, vamos a poder, tocar esos bits, entonces, por ejemplo, si yo quiero, poner, las resistencias pull up, te acordás, que hablamos de eso, de las resistencias pull up, que están, en el registro, opción, que son, registros reservados, bueno, son bits reservados, para que nipple, de forma interna, los configure, nosotros cuando iniciamos, el programa, tocamos algunas cositas, configuramos otras, y lo hacemos de forma, en un nivel más elevado, en donde entendemos, porque están dibujitos, palabras, bla, 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 pero nipple, habla en assembler, con el microcontrolador, entonces nipple, en base a estas cositas, que hacemos gráficamente, genera el assembler, para hablar, a nivel bit, y a nivel de registros, pero, trabajamos en modo experto, podemos, toquetear, algunos de los bits, reservados, por ejemplo, el RBPU, como te decía, en versiones anteriores, de nipple, no podíamos poner, las resistencias pull up, en estado alto, o en estado bajo, o sea, no las podíamos habilitar, ni deshabilitar, porque no se nos daba la opción, pero si vos conocías, la hoja de datos, del microcontrolador, o sea, yo que hacía, en las versiones anteriores, de nipple, hacía esto, me iba a trabajar, en modo experto, y después venía acá, a los bits, y ponía, acá a la derecha, asignar valor, a un bit, y buscaba, el RBPU, acá está, y lo ponía en cero, ya está, y esto que acabo de hacer, de poner, en cero, el bit, RBPU, es lo mismo, que hace nipple, cuando nos pregunta, si queremos activar, las resistencias, pull up, en el puerto B, en resumen, luego cuando genera, el assembler, nipple, que hace, pone, ese bit en cero, entonces, ojalá que esto, te motive, a mirar, chusmear la hoja de datos, porque hay muchas cosas, que tal vez, si nipple, te limita, vos podés, agarrar las hojas de datos, y podés toquetear, esos bits reservados, porque, o sea, entre comillas, nipple te limita, porque, si estás en modo experto, podés, toquetear esos bits, o sea, acá los podés ver, pero si, los querés, manosear, si los querés cambiar de estado, ves, los podés ver acá, entonces, esto es genial, podés laburar, podés trabajar, como te dije, en una oportunidad, a nivel assembler, incluso, ¿no? entonces, acá por ejemplo, ponerlo, poner ese bit en cero, es lo mismo, si yo lo quisiera hacer, en assembler, lo podría modificar acá mismo, a mano, en el txt, o bien, con nipple, trabajando a nivel assembler, puedo venir acá, instrucciones, tipo, bit, a nivel bit, instrucción, bit clearf, bueno, significa eso, asignar valor 0 a un bit, lo limpia, y a qué bit, y al rbpu, acá está, ingresar, entonces, este dibujito, rosado, que dice rbpu, igual a 0, es lo mismo, que este dibujito amarillo, que dice, opción rbpu, o sea, este, así como lo ves ahí, bit clearf, significa bcf, opción, coma, rbpu, es el comando en assembler, que pone, en 0, al bit, llamado rbpu, del registro de opción, eso es a nivel assembler, y por eso tiene, un dibujo distinto, y una, mnemónico, o una nomenclatura, o un texto adentro, distinto, bueno, espero haberte dado, un poquito más de luz, y de libertad, para controlar, a nipple, al assembler, que generes, y también, si vos por ejemplo, experimentas algún tipo de error, con nipple, o con un assembler, que no se genera correctamente, porque a veces pasa, conociendo la hoja de datos, del microcontrolador, y conociendo, que es lo que vos querés manipular, y en que dirección está, etc, y como incluso, se, se interpreta, y se escribe el assembler, y como se organiza, un código assembler, y que hace cada cosita, vas a poder corregirlo, o hacerlo a mano, y tal vez a veces, no necesites de nipple, sino que, agarres, o si, o sea, por ahí agarras un programa, por ejemplo, este, hecho un nipple, pero le querés agregar algo, y no querés abrir nipple, generar el assembler, no, venís acá, modificás el assembler directamente, con el bloc de notas, con bitclearf, o lo que sea, si querés trabajar a nivel bit, o registro, y después generás el hexadecimal, con este mismo assembler, que vos hiciste a mano, de esta forma, es como, el conocimiento, te da un poco más de libertad, bueno, y es lo que quería compartir con vos, hablando un poco más, en profundidad, acerca de, cómo se organiza, el microcontrolador, internamente, con registros, con bits reservados, y cómo los podemos toquetear, así que, bueno, nos vemos, en un próximo video.